Para mí era una ventaja estudiar en una escuela donde la gente que fuera a dar las clases era gente que estuviera activa en el medio, que fuera vigente, que tuviera conocimientos y que tiene capacidad de crear proyectos en los que yo el día de mañana pudiese entrar. Entonces para mí esa era la ventaja más importante. Más allá de los equipos, porque digamos que los equipos son importantes, pero yo creo mucho más en la realización y los conocimientos que se pueden llegar a transmitir y sentía que la escuela tenía eso y de sobra. Gracias.